En cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición, elementos de la Fiscalía General de la República, FGR, detuvieron este lunes en Puerto Vallarta, Jalisco, al exgobernador interino de Coahuila, enero-diciembre 2011, Jorge Juan Torres López. Era buscado por la Administración para el Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos, EU. Autoridades de EU extraditarán a su territorio al exmandatario, militante del Partido Revolucionario Institucional, PRI, para juzgarlo por fraude bancario y lavado de millones de dólares de las finanzas del Estado, los cuales terminaron en bancos de Texas e Islas Bermudas. El detenido asumió el cargo luego de que su antecesor, Humberto Moreira Valdés, renunció al ejecutivo local para tomar la presidencia nacional del PRI. El imputado fungió como tesorero municipal del Ayuntamiento de Saltillo de 2000 a 2002, además de. Secretario de Finanzas Estatal, 2005-2007. Alcalde Interino de Saltillo, 2008-2009. El exgobernador interino será trasladado en las próximas horas al reclusorio sur para iniciar el proceso de extradición hacia Estados Unidos, Unidos.